Música Ellos se levantaron en huelga pidiendo solamente dos centavos de aumento en su salario y ni siquiera eran dos centavos en monedas eran dos centavos en bonos para comprar ellos en los almacenes que tenía la compañía norteamericana que eran los llamados penitariatos y el gobierno, una presidencia conservadora, dictó una ley, un decreto llamado el decreto heroico y mandaron un sinnúmero de soldados a Ciénaga Magdalena y masacraron a tres mil personas los trabajadores, sus esposas, sus niños cayeron ahí porque les dieron cinco minutos para desalojar la plaza principal de Ciénaga que se fueran y que le iban a arreglar la situación y a los cinco minutos el militar comandante dio la orden y masacraron a esos miles de personas y ahí para acá después les presentó la violencia del 48 para acá con la muerte de Gaitán y la llamada violencia conservadora contra el partido liberal y era, imagínense cómo sería difícil asesinaban a los campesinos, la gente de los caseríos, de los pueblos y no haya forma de que el país y el mundo lo conociera pero hoy llevamos 20 años ya de estar gritándole al mundo porque hemos hablado personalmente y yo sé que muchos de ustedes también han hablado con parlamentarios europeos inclusive hemos tenido encuentros y les hemos dicho la verdad como solemos decirle a los colombianos y los norteamericanos con toda la franqueza les decía alguna vez miren es que a cinco minutos donde estamos aquí en Cúcuta están los hornos crematorios donde desaparecían las víctimas los paramilitares volvían cenizas a nuestras gentes, a nuestros jóvenes todo eso lo hemos comunicado y llegó el tiempo en que este país despierte Cúcuta, mi ciudad ha sido la ciudad más ciega hasta el momento la de más corto entendimiento los que todavía aunque Uribe y sus secuaces nos hicieron tanto mal porque aquí mataron por miles y miles de personas y levantaron los huesnos crematorios y alimentaron los peces con los cadáveres de nuestros familiares y todavía los cúcutaños adorando Uribe pero gracias a Dios hemos despertado y ya ese no es el Mesías para nosotros tenemos la esperanza puesta en un gobierno nuevo no un gobierno que que como decía nuestra amiga la abogada un gobierno que vaya a destruir las empresas no, no es eso el pecanismo yo sé que Petro por ejemplo no quiere eso porque el capital lo necesitamos el dinero lo necesitamos entonces no hay que destruir las empresas sino que hayan normas más justas que el trabajador sea bien tratado que por el trabajador reclamar no le den flomo como hoy día la están dando entonces yo creo que esas secuelas que ha dejado ahora la violencia de las fuerzas del Estado contra el pueblo el mundo entero debe conocerlas y eso nos traerá respuesta eso por el momento entonces Carla y amigos, compañeros muchas gracias Porfirio precisamente ahí escuchaba un diálogo desde la CRIC que es de los indígenas del suroriente del país que llegaron a Nariño y les preguntaban que cuál era esa deuda que tenía el gobierno y el Estado colombiano con la población ancestral y el dirigente le decía pues es que no es una deuda económica es una deuda histórica y es esa misma deuda histórica que hoy nos reúne porque hay que reconocer y recordar las luchas anteriores incluso las ancestrales que hemos tenido todos esos muertos de los que Porfirio nos ha hablado ahorita ellos no pueden quedar en silencio absoluto como lo hicieron precisamente las armas y nosotros tenemos ahorita ese poder en la mano con estos medios de comunicación de poder replicar y no dejar en el olvido eso y saber que esto no es de ahora y que lo que dicen los muchachos en las calles también tienen que ellos tener presente toda esa memoria histórica que seguramente no se la han contado porque precisamente quitaron de nuestros pensión académicos historia de Colombia al no haber historia de Colombia no existe conocimiento y todo quiere borrarse y no hay una memoria colectiva entonces vamos hacia la construcción de eso también porque finalmente la familia tiene muchísimo que ver aquí el pensamiento de los padres de los abuelos y que se lo puedan heredar a sus hijos porque el pensamiento es lo único que no se hereda pero si hay la capacidad de hablar y tenemos estos medios hoy en día podemos hacer esos ejercicios con nuestra familia nuestros pequeños habitantes de casa entonces agradezco muchísimo que estén aquí hablando sobre este tema que es tan complicado porque Cúcuta también ha sido invisibilizada porque hay acciones que los jóvenes han tomado y que han sido también reprimidos por la misma población por ese conservadurismo por ese sentimiento de querer decir que somos de una clase económica más alta o no sé qué nos creemos si entramos a cuestionar al gobierno entonces eso hace que el pensamiento y la expresión de los jóvenes no sean difundidos y yo creo que hay muchos jóvenes ahorita en Cúcuta que también están siendo amenazados también han sido reprimidos golpeados golpeados investigados estigmatizados y tratados como criminales por el simple hecho de pintar unas palabras que finalmente dicen lo que ellos están sintiendo si ellos quieren decir que el Estado es paramilitar o que el Estado es un narcoestado que es psicópata es porque hay muertos es porque hay hechos que así lo hacen ver pero salen estos ciudadanos a borrar y a defender y a decir que que no que es que mejor hagan dibujitos ¿no? pero aquí estamos finalmente nosotros y podemos podemos también desde el exterior porque hablaba con Reyes que los colombianos en el exterior muchas veces también somos criticados por habernos ido del país pero yo creo que también hay que cambiarle un poco esa mentalidad a la gente y decirle que no nos vean como un enemigo sino como un aliado más porque puede que a nosotros nos escuchen más estando afuera porque adentro hay más censura que aquí por ejemplo en México México por ser un país más abierto políticamente que ha recibido aquí a muchísimos actores defensores de los derechos durante muchísimas décadas pues aquí no hay tal censura como allá y podemos hablar muchísimo más abiertamente y tener diálogos de manera más crítica entonces vamos ahora a hablar entonces vamos ahora a hablar sobre las secuelas de la violencia de las fuerzas del Estado ¿quién quiere comenzar? bien Yolanda adelante bueno primero es un punto muy importante acordémonos que Colombia firmó un tratado de paz pero que ese tratado de paz de pronto si tuve una falencia sí puede ser un tratado de paz que haya tenido unos errores pero que hasta la fecha no lo están implementando entonces es un tema muy importante porque decimos nosotros bueno qué bien Colombia firmó un tratado de paz y todo digamos en el exterior nos ven como un país de verdad que ya todo está bien la realidad por ejemplo aquí no le están dando garantías a las personas a los desmovilizados porque lo siguen asesinando como la época de Jaime Parto Leal de Pizarro de bueno todas esas personas que hicieron parte que han hecho parte de nuestra historia y que dijeron dejamos lo posible acá queremos entrar a hacer parte pero digamos desde el tema político con una perspectiva diferente y entonces los matan los exterminan y aún sigue todavía precisamente no han sido incluidos es mentira de que haya una reconciliación y perdón porque no es cierto lo que uno realmente ve es de pronto que la gente está bien en resentimiento y de pronto no se ha hecho una tarea como es la cátedra de paz en los colegios en las universidades de pronto ha sido un tema de relleno más no con la sensibilidad y no lo han hecho de la profundidad que debería tener para decir nosotros aquí en este país todos cabemos todos somos hermanos que hay muchas diferencias listo acá estamos parando la mano para entre todos construir un país en paz y que sobre todo un país con justicia social porque si no no va a haber paz y la paz empieza precisamente en los territorios cuando se respetan los derechos y se le respetan los derechos fundamentales y constitucionales pero cuando vemos que el gobierno es un gobierno mentiroso que lo que hace es engañar la gente que colocan los falsos positivos se inventan cualquier artimaña para empañar digamos lo que está pasando por ejemplo en el catatumbo esa gente está reclamando ellos tienen razón o sea porque la gente siembra coca la gente siembra coca por una cosa muy sencilla porque es que usted sabe que el gobierno está permeado de todos los lados en narcotráfico eso no es una eso no es una cuestión nueva pero que a la vez tenemos una digamos aquí se maneja la doble moral ¿sí? se maneja la doble moral pero si esas personas como no les va a servir sembrar coca que es que si siempre hay plata no llegan acá hacen abastos y nadie se la compra y aparte no hay vías digamos lo que el tema de las vías no le inyectan recursos o sea mire por ejemplo para Salazar que aquí Salazar ha tenido alcaldes aquí en Cúcuta por ejemplo César Rojas y vemos lo que es la parte de la laguna que son como 3 kilómetros y no la han pavimentado yo nunca he visto esa parte de la laguna pavimentada desde que tengo uso de razón para Tibu lo mismo es una cuestión de que ya estuviera una buena vía y así sucesivamente para el resto de municipios por Chinácota por ejemplo mire Chinácota es un pueblo turístico pero hasta Chinácota hay buena vía pero de ahí para Toleo está supremamente acabado entonces lo que falta es la voluntad política yo pienso que es muy importante digamos que hay una transformación de políticos y sobre todo acabar con la corrupción que es el peor cáncer que tiene en Colombia porque sinceramente todos digamos la mayoría de políticos están mermelados entonces que si van a hacer una vía tiene que pagar una cantidad de sobrecostos las personas que trabajan en las diferentes entidades públicas tienen que firmar contratos por ejemplo que ganan 6 millones y 3 millones van para la burocracia es una cosa de verdad que debe haber políticos personas capacitadas sin privilegios sin privilegios y que tengan el don y la ocasión de servir a la comunidad desde ahí empezamos a cambiar este país es una de las formas de cerrar esa brecha de desigualdad social porque si no este país va a seguir como viene si no se cambia en el congreso el congreso tiene que ser reformado por personas nuevas por personas por mujeres y jóvenes que tengan valores y principios que le puedan aportar al país grandes ideas y un cambio sobre todo en lo que tiene que ver en el pacto histórico los partidos progresistas y alternativos prácticamente son los que van a abanderar yo mediante vamos a tener de presidente aprieto porque es la solución que tiene nuestro país no solamente para los jóvenes para las mujeres para todo tener un país nuevo la nueva Colombia que todos debemos construir muchas gracias Yolanda si has tocado un punto muy importante y es precisamente que Colombia no es pobre porque no tenga recursos naturales precisamente sino porque porque hay corrupción y eso es lo que se ha robado nuestros sueños y nuestro futuro prácticamente Le ponen la palabra a nuestro amigo Salvador Gracias Gracias Quiero recordar que dentro de las secuelas las secuelas están 200 años los mismos con las mismas 200 años que han vulnerado al país de generar un desarrollo socioeconómico político y esas consecuencias vienen como de pronto lo decía iniciando Yolanda los hechos de paz constitución de proceso de paz formado en Sinagüeta y quiero hacer un énfasis que estamos quizás en la parte estructural de la política nacional en el norte de Santander se empezó la república hace 200 años en el norte de Santander aparecen los partidos conservadores y liberales en el norte de Santander se hace quizás lo único finje que hay en América Latina hacia la esclavitud cuando nuestro país ha sido quizás uno de los países de esclavitud mucho más atentuado quizás en los países latinoamericanos esas secuelas ha permitido con el proceso de paz en 1900 cuando se pierde quizás el mismo de Panamá dado en ese entonces en una transacción política de los dueños del poder hacia un estado al estado americano del mismo de Panamá desde ahí hoy antes y con todas las guerras que dieron paso a la guerra de los mil días que fueron siete guerras es hoy lo que lamentablemente nuestro país ha sufrido con la guerra y seguía y sigue con la guerra pero quiero entrar en un uso político como fue una de las atrocidades políticas que Colombia ha tenido como fue el despertar en la época del 48 a través de los partidos políticos que mencionan atrás se da la pena de destruir lo poco que se había logrado a través de una persona como fue que se había destruir destruir lo poco y construido desde el comportamiento social político de este país ahí se permea la vida de uno de los grandes pensadores de la política y la transformación política de Colombia dado dado eso dentro de las atrocidades políticas en 1970 cuando el país implora cambio y transformación se unifican para en elecciones democráticamente y continuar buscando una paz viene y se roban las mafias políticas de Colombia se le roban a Colombia el hecho de llegar al poder y hoy seguimos el recorrido político y en el 2018 vuelven y vulneran el hecho democrático del país prácticamente el señor Matarife el señor Álvaro Uribe con su camarilla mafiosa y narco paramilitar se toman el poder vulnerando el principio de la buena voluntad política que tiene el pueblo colombiano eso son secuencias que generan el proceso que nosotros llevamos y hoy es a surgir reitero lo que decía cuando Garzón le decía a la juventud si no somos los que se empoderan y hoy tenemos el ejemplo de esa dignidad política que tiene Colombia y especialmente la juventud bienvenido a la juventud a la lucha y a la rebeldía política que Colombia requiere por eso manifiesto que el ejercicio que estamos haciendo ahora es político social buscamos que Colombia reinvierta la verdadera democracia y la paz reitero una vez que necesitamos el cambio desde el fondo y es el despertar de 8 millones de colombianos y estamos seguros de que vamos a ser mayoría y como mayoría en el contexto latino que nos están viendo y que la necesidad de transformación en Colombia está por llevar así es muchísimas gracias salvador muy importante exactamente que la juventud haya tomado hoy en día las riendas de esto y no dejarlos solos y esto que se ha creado como primera línea en muchas manifestaciones en cada ciudad se ha creado así también la línea la primera línea jurídica también en las calles de Cali donde hay abogados defensores que están ahí para que esas detenciones ya no sean más arbitrarias para que pues por lo menos tengan un poco de decencia la fuerza pública al intervenir en estas marchas porque yo no sé qué es lo que realmente está pasando que es el mundo al revés es el mundo al revés que estamos viviendo porque quienes deberían defendernos al pueblo a los jóvenes que se están manifestando precisamente esto están en contra entonces si se llamaba antes a la policía a decirles que necesitábamos ayuda ¿con qué confianza lo hacemos ahora si no tenemos a quién llamar a quién acudir? ¿no? eso se ha roto ya los niños tienen miedo al ver un informado en las calles por todo lo que se está viendo entonces yo no sé qué es lo que sigue realmente qué es lo que sigue porque está bien la pedagogía política esa conciencia que se necesita para saber a quién darle el voto que ya no sigamos teniendo esas mismas generaciones donde el voto se vendía por cualquier pedazo de ladrillo o teja o mercado y que exista esa conciencia en cada hogar es difícil es muy difícil porque ellos están actuando como que ya ya tienen ganada las elecciones entonces no les interesa escuchar a los jóvenes porque finalmente ellos saben que allá con lo que hacen manipulan pero entonces cómo creerles también que vamos a llegar a unas elecciones donde también vamos a participar de manera masiva y vamos a decir vamos a ganar y a quitarle el poder a estos corruptos de siempre si sabemos también nosotros que muy posiblemente puedan ejercer esa corrupción que saben hacer y pueden robarnos las elecciones ¿no? ¿hacia dónde va el país? Reyes o Porfirio ah sí sí bueno pues el tema de las elecciones son muy fundamentales en esta contienda política que se nos avecina el próximo año yo pienso que los jóvenes todas las personas desposeídas las personas discriminadas tienen la oportunidad el próximo año de de hacer valor su voto no solamente con las protestas no solamente saliendo a marchar sino escribiendo su cédula y votando yo la vez pasada Petro sacó 8 millones de votos yo le calculo que si mis cálculos no me bajan me puede estar sacando 12 millones de votos ¿me entiendes? pero si todos hacemos los correctos ¿sí? un poco un poco 2 millones de votos